Novena al Espíritu Santo Noveno día Esta es una novena que el mismo Señor Jesucristo la instituyó cuando ascendió a los cielos. Le dice a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que el Padre había hecho. Y así fue que pasaron nueve días y llegó la gran bendición que nosotros ya conocemos como es el Pentecostés, donde la vida cambia totalmente de cualquier persona. Por eso no dejen un solo día de hacer esta maravillosa novena al Espíritu Santo. Y tu vida será distinta. Ahora te invito para que hagamos estas oraciones con mucha fe. Entreguemos todas nuestras necesidades y confiémoslas al Espíritu Santo. Para obtener todas las gracias y bendiciones que tú anhelas. Presenta tus necesidades al Espíritu Santo. Ahora digamos, ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio viene a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invisible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestra guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Día noveno, consideración. ¿Cómo narra la Santa Biblia la venida del Espíritu Santo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo, la Santa Biblia narra así la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo sitio. Y de repente, vino del cielo un gran ruido, semejante a un viento fuerte, que llenó toda la casa donde se encontraban. Y vieron aparecer lenguas como de fuego, que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron colmados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Según el Espíritu Santo, les concedía expresarse. Había entonces en Jerusalén israelitas piadosos, procedentes de todos los pueblos de la tierra. Al oír aquel ruido, se congregó la multitud y quedó asombrada, pues cada uno de ellos les oía hablar en su propio idioma. Atónitos y maravillados se preguntaban, ¿Pero no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Estaban pues todos atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿Qué podrá ser todo esto? Pero otros se burlaban diciendo, han bebido demasiado vino. Entonces Pedro se puso de pies con los once y habló en voz alta, hombres de Judea y habitantes todos de Jerusalén. Comprendan bien esto, presten atención a mis palabras. Estos hombres no están embriagados como ustedes suponen, pues apenas son las nueve de la mañana. Esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu en los hombres y profetizarán sus hijos e hijas. Te invitamos a realizar esta práctica. Haré una visita al Santísimo Sacramento en una iglesia o daré una ayuda a un pobre. Te invitamos también a que escuches este ejemplo. El bautismo en el Espíritu Santo Dentro de pocos días serán bautizados con Espíritu Santo Hechos 1.5 Ya Jesús había dicho a Nicodemo Y a San Juan Bautista le dijo la voz del cielo Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él este es el que bautiza en el Espíritu Santo San Juan 1.33 El bautismo en el Espíritu Santo no es un nuevo sacramento pero es una presencia notoria y una acción manifiesta del Espíritu Santo en el alma. Es una experiencia de poder espiritual que Él concebe. El bautismo en el Espíritu Santo tiene unos efectos notables una maravillosa paz interior una alegría incontenible un amor espiritual a todos una paz que proviene del saber que Cristo está vivo y que está presente en nuestras vidas con su poder una caridad grande porque sabemos que todos somos hermanos una dimensión sobrenatural porque nos convencemos de que somos eternos y que por tanto no basta con el terrenismo y que hay el peligro de volvernos demasiado socializantes buscando el paraíso aquí en la tierra sin cuidarnos del paraíso eterno que es el único que satisface plenamente y no se acaba. El bautismo en el Espíritu Santo brota espontáneamente de la oración en grupo desde retirarse para oír a Dios. En los hechos de los apóstoles se narra que ellos lo recibieron después de haberse dedicado a rezar unánimes o sea una fraternidad absoluta. Estaban orando apoyados por la oración de la Virgen María a quien tanto estimaban todos. Este acontecimiento se repite en esta época de una manera extraordinaria. En estos tiempos como en una nueva primavera de la iglesia son muchas las personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Basta asistir a un grupo serio de oración y se experimentará. Pero es necesario que los que se reúnen para orar lo hagan unánimes es decir fraternales llenos de amor de caridad sin rencores sin odios sin injusticias sin impurezas. ¿Qué hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Reunirnos en pequeños grupos leer el Evangelio suplicar que venga a nosotros el Espíritu Santo procurar llevar una vida de armonía pureza y paz con todos. Ver la vida con espíritu sobrenatural y no solo con ideas socializantes porque entonces nos volvemos materialistas secularizados y se nos acaba la fe. No se obtiene el bautismo con Espíritu Santo sin más ni más y es necesario mucha súplica frecuente lecturas bíblicas hechas con humildad y fe. Es costoso todo lo que vale cuesta pero después de que recibimos el Espíritu Santo veremos que hay dentro de nosotros mismos un poder inmenso un amor que no imaginábamos un dominio propio que estaba encadenado. Es necesario que oremos mucho es necesario orar con llanto para borrar nuestros muchos pecados porque nosotros hay fuego maravilloso de poder y de amor verdadero que necesita salir a flor de vida. Es necesario clamar ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos entre hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mida el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mida el poder del pecado cuando no envías tu aliento riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo doma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tu siervo por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno oh espíritu de dios espíritu santo santificador oh espíritu de dios divino abogado consolador ven ven espíritu santo ven espíritu santo y penetra todo mi ser con esa fuerza poderosa para poder vencer las luchas y tentaciones que el maligno quiere poner oh espíritu de dios espíritu santo santificador oh espíritu de dios divino abogado consolador ven ven espíritu santo espíritu santo abre mi mente y mi corazón para que a través de esta oración alcance mi bendición oh espíritu de dios espíritu santo santificador oh espíritu de dios divino abogado consolador ven ven espíritu santo padre celestial abre el cielo de par en par para así poder contemplar la fuerza que desciende de lo alto como lo es el espíritu santo oh espíritu de dios espíritu santo santificador oh espíritu de dios divino abogado consolador ven ven espíritu santo envuélveme con tu poder para así lograr obtener gracias y bendiciones a todas mis peticiones oración oración al espíritu santo oh espíritu santo amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios bien de las almas y mi propia santificación espíritu santo dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén oh espíritu santo enciende los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor envía la luz de tu espíritu santo para que sea renovada la faz de la tierra padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén inclinen la cabeza para recibir la bendición el señor esté con ustedes dios padre todo poderoso que los adoptó como hijos haciéndolos renacer en el bautismo del agua y del espíritu santo los bendiga los haga siempre dignos de su amor y los llene con los dones del espíritu consolador amén el hijo unigénito de dios que prometió que el espíritu de verdad estaría siempre en la iglesia purifique sus corazones de todo pecado los fortalezca y los ilumine con la efusión de su claridad amén el espíritu santo que congregó en la confesión de una misma fe a quienes el pecado había dividido en diversidad en diversidad de lenguas y encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor los bendiga y congregándolos en la unidad los conduzca a los gozos del reino eterno amén y la bendición de dios todo poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre vayamos en paz demos gracias a dios tu presencia está en todo mi ser llena mis sentidos y mi querer tu luz y tu bondad llena mis afectos mi voluntad ven oh ven espíritu santo lléname ven oh ven espíritu santo lléname oh espíritu de dios espíritu santo santificado antes de tomar una decisión importante cuando requieras sabiduría o discernimiento ten presente siempre al espíritu santo pide el entendimiento y conocimiento para desentrañar la voluntad del padre dios por eso recuerda hacer esta novena como una maravillosa guía de oración para clamar y pedir al espíritu santo que descienda sobre ti tu familia y tu comunidad mis queridos hermanos que iniciaron esta novena tan poderosa porque el mismo jesús fue quien la instituyó después de que le dice a los apóstoles que esperen esa gran bendición pasaron nueve días con frecuencia la hago porque realmente he visto la gloria de dios y siempre la recomiendo a muchas personas especialmente cuando van a iniciar un nuevo trabajo un proyecto van a emprender algo nuevo puede ser incluso en el matrimonio bueno es que el espíritu santo guía para que no vayan a fracasar en el nuevo proyecto viene la luz así que compartan esta experiencia con muchas otras personas para que sean bendecidas les recomiendo hoy en el comentario colocar una frasecita puede ser esta espíritu santo lléname de tu poder si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com no se te olvide dar un me gusta ahí en la manita izquierda hasta que quede azul y también invitar a personas que se suscriban a nuestro canal de esta manera donde está la palabra suscribirse de color rojo oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparecerá la palabra suscrito igualmente les quiero compartir las experiencias de muchas personas que se unen a nuestro canal todos los días escuchando los santos evangelios a través de la palabra que da vida sus vidas han sido renovadas transformadas y han encontrado muchos milagros por eso entran a nuestro canal y escuchen los santos evangelios para el crecimiento espiritual además y tenemos en la noche el poderoso programa de buenas noches con Jesús para que igualmente no se acuesten sin antes estar unidos a las buenas noches con Jesús ahora los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador tu presencia está en todo mi ser llene mis sentidos y mi querer tu luz y tu bondad llene mis afectos y voluntad ven ven oh ven Espíritu Santo lléname ven oh ven Espíritu Santo lléname oh Espíritu de Dios Espíritu Santo santificador oh Espíritu de Dios divino abogado divino abogado consolador ven oh ven ven oh ven Espíritu Santo divino abogado ah ven van oh ven ven oh ven 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 Lléname de ti, necesito en mi vida, de tu presencia, Espíritu Santo. Oh, 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 oh.